Bueno, ahí, no va nada. ¿Qué es lo que? ¿Y entonces qué te entiendes? No, que no va nada. Yo voy a ver lo que dicen esta gente ahora. Díselo tú que lo dejaste a una señora. No, ya yo solo entregué. ¿Pero tú te lo robaste? Sí. ¿Y ese bolso también? No, me dieron pila de gober. ¿Dónde tú te robaste ese teléfono? Allá, allá de Náhuatl. Bien, entonces, ¿es la segunda vez que estás aquí detenido por lo mínimo? La segunda vez, no. Primera vez. ¿Tú admite que te robaste ese teléfono? Sí. ¿Eh? Sí, yo me lo acabé. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan de qué. Sánchez. Sí, me enteré. ¿Entonces qué tú tienes que decir de celular? No, no, no va nada que lo hace. Los que vamos a prender pila de pan para ahora, para que te clave.